En las instalaciones de la institución educativa Ciro Pupo Martínez en la Paz Cesar, los estudiantes de la jornada de la mañana realizaron una huelga producto del traslado de uno de los docentes más apreciados en el plantel. Se trata del profesor Freddy Peraza, quien se desempeñaba como instructor de la banda cívica de la institución. Un profesor que significa mucho para nuestra institución y para el pueblo. ¿Por qué? Porque mediante la banda, que es municipal, se ha traído muchos triunfos. Muchos triunfos. Hace 15 días acaba de traer, de Lebrija a Santander se trajo el primer puesto. En el cese de actividades los estudiantes expresaron su inconformidad, pues Peraza había sido uno de los docentes más cercanos y significativos para el alumnado y porque según los estudiantes la institución ha venido disminuyendo su nivel de calidad en los últimos años, por lo que esperan que esta manifestación haya servido para llamar la atención del rector, pues los colegiales exigen su retiro. Todos estamos en contra de él para que se marche de la institución. Durante tres años estamos decayendo, nuestra institución no es la misma y él es el padre de esta institución y como padre debe poner el orden. Por otra parte, las autoridades académicas explicaron que las medidas correctivas deben ser tomadas por la Secretaría de Educación y que estarán a la espera de sus decisiones. Vino una comisión de supervisores, hizo ajustes en la asignación y exceden cinco docentes en la institución educativa. Es muy buen docente, pero nosotros por norma nadie puede tener una sola hora de clase en una institución educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!